Me parece que una cosa que sería importante entender es cómo aprender a leer los problemas de los anunciantes. Nosotros como líderes de cuentas generalmente lo único que nos preocupaba o esencialmente lo que nos preocupaba eran los problemas que la comunicación podía resolver. Entonces hasta ahí llegábamos. Entonces cuando venía un cliente y nos contaba el problema que tenía, nosotros solamente nos orientábamos a aquellos problemas que la comunicación podía resolver. Porque las agencias de publicidad nos trabajaban sobre eso y hoy las agencias y nosotros como socios de los clientes tenemos que poner nuestra creatividad, nuestro proceso creativo, que históricamente estuvo puesto en desarrollar campañas de comunicación, esa creatividad la podemos poner en resolver problemas que no son necesariamente de comunicación.